Hay uno en biblioteca. Finca en biblioteca me parece. Uno subiendo, subiendo por... Tres. Si, están Maverick abriendo. Si, estoy jodiendo. Si tengo 3 de vida voy a agarrar el fuse de espaldana. Tengo el de Fusher acá. El de Fusher está caído. Voy a intentar llegar hasta ahí Chris. Está acá en azul. Azul. Toneles, toneles. Es un Nash. Muerto, gracias. Está plantando. Está plantando en comedor. Listo. Stop. Rotación con 3 de vida. Muy bien. Jojojojo.